Estoy tirando agua en el invernáculo, además de que estoy limpiando, haciendo la limpieza porque mi miel hizo pisa acá y hay olor. Aprovecho para decirles que una de las formas de combatir el calor en nuestras plantas, porque sí, todos los extremos afectan a nuestras plantas. Por más que alguna de nuestras plantas sean tropicales, no están acostumbradas a estas temperaturas tan elevadas. Y más si tenemos un invernáculo donde la temperatura se potencia. Tener mucho cuidado con los invidium. Los invidium tenemos que tener un riego especial con estos calores. Es una planta que le afecta bastante el calor. Son orquídeas epífitas o semiepífitas. Entonces lo que tenemos que hacer es una recomendación que me enseñó un maestro que está muy buena. La primera es poner la manguera y contar hasta 50 en la planta, en la maceta que la tengamos. Y esa es una de las formas. Otra forma es tirar agua en el piso. Regar el piso. Así bajamos las temperaturas. Y si no logramos hacerlo con eso, tenemos que tirar hielo. Sí, sí, les afecta muchísimo el calor. No se asusten si ven si sus cactus o suculentas de pronto se tornan color morado. No se les va a morir. Es una respuesta al estrés que ellas tienen para defenderse. A ojo, a estar atentas a ver qué es lo que les pasa. Espero que les sirva.